Hola que tal, buenas tardes, soy Charles Julio del restaurante Riquiat, chero ejecutivo. El día de hoy vamos a prepararles una rica paella de malisco tradicionalmente española. Para hacer la paella vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cebolla, tomate, ajo, poro, sal de grano de preferencia, aceite de oliva, azafrá, carmencita, y esto lo podemos conseguir en una tienda de supermercado, por supuesto. Vamos a utilizar pulpo, palamares, mejillones, almejas, vamos a utilizar también jaibones. Vamos a hacer el proceso de cómo iniciar con nuestro paella. Vamos a iniciar cortando las verduras, en este caso el tomate. Vamos a cortarlas en cubos muy pequeños, lo más pequeño que ustedes puedan cortarlo, por supuesto. y con cuidado, siempre con mucho cuidado para evitar accidentes. Vamos a retirarle las semillas. Después de esto de retirarle las semillas, vamos a cortarlo a lo largo, o en bulianas, como normalmente se le dice. Y luego vamos a proceder a cortarlos en cubos. Seguimos con las cebollas, hacemos el mismo procedimiento. cortamos por mitad, y luego ocuparemos solo la mitad de una cebolla. Reservamos la otra, cortamos en julianas muy finamente. Seguimos con el puero. El puero normalmente lo conseguimos en un mercado o en un supermercado. Es familia de la cebolla. Es familia de la cebolla. Y bueno, cortamos, después de hacer una pieza entera. Cortamos una mitad, y luego vamos a hacer igual pulianas, muy pequeñas. Con este ingrediente tenemos que tener mucho cuidado porque es muy sensible, y es muy fácil de cortar. Y pues podemos rotacionarnos en accidentes si no estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Cortamos en julianas, y luego volvemos a cortar en cubos muy pequeños. Ok, tenemos todos los vegetales cortados muy finamente. Luego vamos a seguir a cortar los mariscos. Empezaremos con el calamar. El calamar lo cortaremos en rodajas delgadas. Lo mas delgado que ustedes puedan. También cortaremos los tentaculos del calamar en cubos muy pequeños. Como este igual que el otro, tendríamos que tener cuidado. Porque es un poco resbaloso y podemos cortarnos. Solo ocupamos los tentaculos, no ocupamos la cabeza del calamar. Ok, seguimos con el pulpo. El pulpo podemos comprarlo crudo en un supermercado, o podemos comprarlo también ya cocido. En este caso, si lo compramos crudo, la forma mas correcta de cocerlo es poner una olla a la estufa, con un tanto de agua, puede ser un litro para un pulpo, un poco de sal de grano. En este caso yo le pongo hojas de laurel para darle un tantito aroma y un diente de agua. Y luego ponemos a servir el agua, y sacchamos el pulpo. En este caso nuestro pulpo ya esta cocido, vamos a cortar los tentaculos. Y luego los tentaculos los portaremos en rodajas igual. Les recomiendo que no sean muy gruesas. Y si vemos, se corta muy rápido, porque este pulpo esta a punto de mantequilla, como debería de ser. Un pulpo muy suave, para poderlo degustar muy bien. Bueno, cortamos los jaibones por mitad o en cuartos. Antes obviamente los limpiamos bien, o pedimos en el supermercado que nos den limpios. Y en este caso seleccionamos nuestras almejas y nuestros mejillones. Ahí es donde nos tendríamos que lavarlos. Desimpezarlos bien, y pues los tenemos listos para empezar a hacer la paella. También algo esencial para una buena paella, es tener un buen caldo de pescado o fumet. Diferencia del caldo de pescado y el fumet, es que el fumet para los españoles contiene azafra y carmencita. Que es un fundamento muy tradicional de España o un pimentón dulce de la vera. Si tu no puedes conseguir estos dos ingredientes, puedes hacerlo con un buen caldo de pescado. Esto ya puede ser con cabezas de pescado, pedazos de jaiba o pescados enteros. Y pues obviamente con una cebolla, un tomate, unos dientes de ajo, pues te va a quedar un rico caldo. Bien, vamos a empezar a hacer la paella. Tenemos una sartén en nuestro estufo calentándose. Le vamos a dejar caer un poco de aceite de oliva. Vamos a dejar que este se caliente a fuego medio, para que no nos gane. Y por otro lado tenemos ya la paellera, que es tradicional. Hacerlo en una paellera. Tienen que caer ahí, en una paellera, calentándose. Tomas igual. Agrega aceite de oliva, suficiente. En este caso lo tenemos a fuego alto, lo vamos a dejar a fuego bajo. Y empecemos a sofreír el tomate dentro de nuestra paellera. Es importante que vayamos haciendo paso a paso, para que todos nuestros productos vayan soltando sus sabores, y nuestra paella quede como tiene que quedar. Entonces, sofreímos bien el tomate. Por otro lado tenemos unos dientes de ajo. Y en este caso tenemos chile cascabel, que este producto lo encontramos aquí en México, para España. Es un chile muy parecido, pero hoy ya se llama ñora. Es un chile seco, que no pica, de la forma de chile cascabel, igual redondo. Pero sin embargo, este chile no tiene que tener picor. Tenemos que hacer y recordar que los españoles no comen o no toleran mucho el picante. Tenemos el café calentándose. Ponemos los ajos a dorar. Le subimos el fuego. Y dejaremos que esto se doren completamente. Tenemos sofreiendo nuestro tomate. Hasta que esto quede perfectamente. Ya ves que le hemos sofrido nuestro tomate en nuestra paellera. Vamos a reservarlo en un box, en un recipiente. Porque esto luego lo utilizaremos para picuarlo con el ajo y con el chile que se está dorando. Regresamos nuestra paellera. Y ahora agarremos un poco más de aceite de oliva. Y luego vamos a integrar la cebolla. Por un lado, y por otro lado, el ajo. Lo vamos a ir reforando poco a poco. De la misma manera que se empiecen a sofreír los dos o acitronar. De esa manera correcta de como llamarlo. Y luego seguiremos con los demás ingredientes. Acá tenemos ya acitronado nuestro ajo, nuestro cebolla. Por otro lado, el azate, ya tenemos nuestro ajo dorado. En este caso vamos a agarrar el chile. Pero antes de agregarle el chile, vamos a apagar. Porque si dejamos quemar mucho el chile, vamos a hacer que esto se amarre. Agregamos el chile. Masqueamos un poco. Solo que se dore. Y luego lo vamos a integrar con el tomate que tenía un hueso frito. En nuestra paella, lo vamos a agregar al poro. Bueno, gracias. Para terminar de sofreír los vegetales. Esto igual que queda asitronado completamente. Y luego ya vamos a proceder con los mariscos. Les recuerdo que acá tenemos el chile que os cabe, los ajos y el tomate sofrito. Vamos a incorporar una licuadora. Y vamos a empezar a triturarlo muy finamente. Ya tenemos nuestros vegetales sofritos o acitronados. Y vamos a proceder a agregarle los mariscos. Empezaremos con la paiva o la agua. Dejaremos que se acitrone muy bien. En este caso, si creen que les hace falta un poquito de aceite de oliva, vamos a agregarle un poquito más. Siempre y cuando vayamos también controlando la cantidad de aceite. Después de agregar la de caigón, vamos a agregar las almejas. Y estaremos haciendo todo junto. Para que vayan soltando su sabor. En este caso, vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. Tenemos asitronado ya nuestro haibón y las almejas. Los tenemos que incorporar con los mejillones. Después de los mejillones, agregaremos el calambá. Y seguiremos con el mismo proceso de asitronarlo. Bueno, acá ya tenemos todos nuestros mariscos totalmente asistrados. Y si podemos observar, se observa por ahí la publicidad de ellos. Donde les hemos asistrado todo su sabor. Esta paella va a quedar estupenda. Acá tenemos el chile licuado con el tomate que sufrimos antes. La salsa se llama azúcar en España o en Valenciano. Y es un ingrediente que te ayuda mucho a una paella. Para darle y alzar el sabor de los mariscos que nosotros estamos buscando. Entonces, vamos a integrar tres cucharaditas. Nada más, no necesitamos más con ello. Y vamos a incorporarlo. Y vamos a incorporarlo. Es que es incorporado el momento de agregarle el fumet o el caldo de pescado. Es acá donde debemos de ponérselo. Como el punto exacto para saber hasta que tanto de fondo o fumet deberíamos de ponerlo, es llegar a los clavos. Totalmente los valencianos tienen muy en vista de que es su referencia para donde poner el tanto de fumet que deberían de hacer. Tenemos ya nuestra paella hirviendo. En su punto. Y ahora vamos a incorporar el pulpo. ¿El pulpo por qué al último? Recordemos que el pulpo ya lo teníamos cocido. Entonces, por eso lo estamos incorporando hasta el último. Vamos a integrarlo. Y después integrarlo una pizca de sal de grano, una pizquita más, serían dos. Vamos a agregarle el azafrá, igual una pizca. Y vamos a agregarle el arroz. ¿Cuánto de arroz? Vamos, vamos a utilizar una taza. Y vamos a ocupar dos tazas y media para esta paella. Que aproximadamente es para cuatro personas. Entonces, tenemos hasta ese arroz. Vamos a incorporarnos. Un segundo. Y integramos completamente el arroz con el marisco. Esto es muy importante en este proceso que el arroz se integre bien con el marisco para que quede uniformemente. Y por último, vamos a agregar un sobre de carmencito o sazonador padellero. Que esto nos va a ayudar a darle color. Si no llegáramos a conseguir este sazonador padellero por algunas circunstancias, podemos sustituirlo por colorante natural amarillo. Eso sí podemos conseguirlo en los mercados. Después de incorporarlo completamente, dejaremos la padella por once minutos. Después de los once minutos es cuando el agua ya debe estar en su punto. Algo muy importante de los españoles, es que después de incorporar el arroz, no debemos de meter ya la cuchara. Tenemos que hacer movimientos con la padellera, con la oreja de la padellera, en forma de sartanero, para que el arroz se vaya acomodando. Y acá totalmente nos olvidamos de la cuchara, ya no lo vamos a volver a meter, hasta que la padella esté completamente seca y esté en su punto. Bueno, ya tenemos lista nuestra padella valenciana, nuestra padella de marisco, y este, como podemos ver, tenemos completamente el arroz inflado, pero ahora vamos a verlo en los once minutos que le habíamos dicho, y pues lista para degustarla. Y esperemos que les guste, y que les haya sido de mucho agrado cocinar con nosotros. Estaremos de regreso con otras otras recetas más de Cocina Española. Síganos en nuestra página próximamente.